Antes de soldar los motores, lo que vamos a hacer previamente es estañar los cables. Estañar un cable consiste en aplicar una capa de estaño a cada una de las puntas peladas del cable. De esta forma conseguimos que la punta pelada del cable tenga más consistencia, que no se separe y le damos rigidez y firmeza. Lo que vamos a hacer es poner una gotita de estaño en el soldador en estado líquido, vamos a pasar el cable por encima y los pelos del cable pelado van a adquirir ese estaño. De esta forma nos va a ser más fácil después soldarlo contra el motor y adquiere esa estabilidad y esa firmeza que vamos buscando. Lo vamos a hacer con los dos lados del cable, ya que por un lado vamos a querer que se suelde rápido al motor y por otro lado vamos a querer que el cable sea rígido a la hora de atornillarlo a la placa de control del driver de motores. Hemos de extremar precauciones, ya que como sabéis el soldador se pone muy caliente y es interesante limpiar la punta del soldador aun estando caliente. Podemos utilizar por ejemplo un estropajo de níquel para limpiar esa punta tanto al principio antes de empezar a trabajar como al final. Una vez tenemos los cables estañados vamos a estañar un poco las pestañas donde tenemos que soldarlos y así hacerlo un poco más fácil todo. Vamos a estañarlas tan solo un pelín para no tapar el agujero ya que vamos a pasar el cable justo por en medio del agujero y este estañamiento previo pues me va a servir para que después se suelden de una forma más sencilla. Estañamos un poco las pestañas, acercamos el cable, lo intentamos pasar por el agujero si es posible, si no tampoco es un problema en exceso y después vamos a acercar el soldador tanto al cable como a la pestaña estañada para conseguir que se quede soldado. Es importante que esta soldadura adquiera la forma de la pestaña, es decir, que no nos quede como una bolita que después de forma muy sencilla se puede separar. Una vez que está pegado podemos soplar un poco para acelerar la solidificación o aplicar un poco más de estaño para que la soldadura sea un poco mayor. Soldaremos el otro lado del cable y repetiremos el procedimiento con el otro motor. Hemos diferenciado los cables de dos colores diferentes para que sepamos cuál es cada uno. Y por último, si queremos darle rigidez a esta soldadura, ya que como habéis visto la pestaña es muy pequeñita y es muy fácil de que se parta, podemos utilizar una pistola de silicona térmica para hacer una pequeña cobertura de silicona térmica para que la soldadura no salte después cuando tenga algo de movimiento. El chasis está conformado por estas cinco piezas de metraquilato, una base donde va a ir montado los motores, las placas y la controladora y cuatro pizzecitas pequeñas que son los soportes que van a aguantar los motores. De estos soportes, dos los vamos a introducir por unas ranuras que tenemos justo en medio de la placa que están pensadas para ello. Así que vamos a introducir esos dos soportes aquí en medio, vamos a girar la placa hacia abajo y los otros dos soportes me van a servir para aguantar cada uno de los motores. Como podéis ver, los dos soportes de masa de afuera quedarán fijados cuando atornillemos los motores, mientras no quedan fijados. El motor irá puesto en esta posición con el cable por dentro, el soporte por fuera y pasaremos dos tornillos que me van a asegurar el motor a los soportes y por tanto al chasis del robot.